Los pescadores de la zona sur de Aguachapán se reunieron en Barra de Santiago con el director general de Sendepesca, ya que este sector exige una solución ante la veda impuesta por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, la primera carta puesta sobre la mesa da a conocer que habrá una disminución en el bono de 50 dólares que reciben, es decir, solo serán 30 dólares, ya que según dieron a conocer las autoridades, únicamente están inscritos alrededor de 2.000 pescadores, pero que ahora ya suman 3.000 que aún no estaban contemplados. Se diluye la ayuda y eso es lo que ha sucedido, pero es una realidad, le digo, que yo no la puedo. Trabajaremos arduamente para la próxima veda, porque yo no tengo, ni le puedo decir a los donantes, miren, me hace falta dinero y hemos estado haciendo las gestiones. Si en hora buena me lo dieran, pues a última hora podría. Para que el camarón no se viniera a pique como está ahorita. Entre las soluciones que ofrece Sende Pesca a los pescadores es aplicar medidas alternativas que les permitan sobrevivir con la extracción de otras especies marinas. Pero este representante añadió que es un problema que se sale de sus manos. Hacemos todo lo posible como autoridad para conseguir un paliativo para la bebida. Los donantes nos han dicho que les propongamos medidas alternativas que ellos le llaman medios de vida. Y en realidad, hombre, tener una producción de tilapia, una producción de ostras, es mucho mejor que 50 o 100 dólares. Y lo van a tener todo el tiempo. Lo que pasa es que la gente no quiere asumir ese compromiso. Y ahí a nosotros no podemos. Yo les digo, ¿a cómo nos vamos a mantener? Y nos ponen una, una, una. Opciones que para estos hombres que viven de la pesca no son realistas, ya que aseguran llevar el pan a sus hogares es un trabajo de todos los días. El enfermo está ahorita y la medicina se necesita ahorita, no para un largo plazo. Si ustedes para hacer un vivero de concha, hay que primero pedir permiso al medio ambiente. Eso no lo van a dar de la noche a la mañana. Segundo, hay que tener, hay que, 5 mil, dicen que 5 mil, 5 mil dólares no alcanzan, hay que comprar madera para hacer lo que es el cerco, tela, todo eso, y no alcanza 5 mil, ¿por qué dicen que 5 mil colones y todo eso? No dan 5 mil pesos, no dan. Al final de esta reunión, entre cruce de palabras, ambos sectores no llegaron a ningún acuerdo. Lo que sí dejaron claro los pescadores es que están dispuestos a infringir esta restricción para subsistir durante esta temporada. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez. Usted me dijo, dentro de 20 días vamos a Barra Santiago, o sea que cuando la veda casi está terminando.